Hola, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta transmisión especial de Enseñar a la manera del Salvador con el Ederdite F. Uchtdorf, del Cuórum de los Doce Apóstoles, quien preside esta transmisión. Lo acompaña su esposa, la hermana Harriet Uchtdorf. Soy Amit Corbett. Sirvo como primer consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Estamos muy agradecidos de estar con ustedes. También damos la bienvenida a la hermana Bonnie H. Cordon, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, y al hermano Mark L. Pace, Presidente General de la Escuela Dominical, quienes nos acompañan hoy. La música para esta sesión fue pregrabada. Nuestro himno de apertura será, Hazme andar en la luz, interpretado por jóvenes adultos de la República Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon luego ofrecerá la primera oración. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. La hermana Bonnie H. Cordon, Presidente General de la Escuela Dominicana. Juntos vamos a andar en la luz. 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 muy agradecidos por las oportunidades de aprender más sobre enseñar, amar, ministrar y ayudarnos a ser aprendices que siempre se esfuerzan para conocer al Salvador. Te pedimos que tu espíritu esté con nosotros en abundancia para que tengamos ojos para ver y oídos para entender de una forma que amplíe nuestro entendimiento para enseñar mejor, para amar más profundamente y para ayudar a aquellos alrededor de nuestra influencia a conocer mejor a Jesucristo. Estamos muy agradecidos por tu glorioso plan de felicidad. Y al esforzarnos por conocer al Salvador y al esforzarnos por amar a aquellos a quienes enseñamos, oramos para que podamos sentir y comprender mejor las eternidades. Entonces, decimos estas cosas con humildad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por la hermosa música y la maravillosa oración. Primero veremos un video de maestros de todo el mundo compartiendo sus experiencias enseñando a la manera del Salvador. Este video ilustra que todos somos maestros, sin importar dónde nos encontremos en la vida. Después del video, nos complacerá escuchar al élder Uchtdorf. Después de las palabras del élder Uchtdorf, un coro multicultural de Utah cantará, ¡Qué firmes cimientos! Luego, el hermano Mark L. Pace ofrecerá la última oración. El élder Dieter F. Uchtdorf fue llamado al Cuórum de los Doce Apóstoles en octubre de 2004. Él fue el primer apóstol llamado en el siglo XXI. Él sirvió por diez años en la primera presidencia y ha servido como autoridad general desde 1994. Él y su esposa Harriet crecieron en Alemania y tienen dos hijos, seis nietos y seis bisnietos. La hermana Corbett y yo hemos siempre sostenido al hermano Uchtdorf y hemos también seguido sus ejemplos. Hemos sido inspirados por el entusiasmo y el gozo del Evangelio. Desde su asignación como director del departamento del sacerdocio y de la familia, he trabajado más de cerca con él, y he sido testigo de cómo el Señor guía a sus siervos y usa sus talentos enormes para ello. El élder Uchtdorf, gracias por su ejemplo como Cristo. Así que miramos hacia adelante para oír su mensaje. El élder Uchtdorf. Es un padre, creo. Como padre, pienso que una de las responsabilidades más importantes que tengo es enseñar a mis hijos adolescentes a reconocer verdades y doctrina que pueden encontrarse en las Escrituras y que se relacionan con ellos a nivel personal en sus vidas y en sus circunstancias. Esta ha sido una lección muy importante para mí, el poder estar atento al Espíritu y conectarme con ellos para estar al tanto de sus necesidades. Pero lo que es más importante es ayudarlos a descubrir el amor por las Escrituras y comprender que la doctrina puede tener relación con sus vidas. Soy una maestra de seminario de Brasil. Cuando empecé a enseñar seminario, quería ser una maestra muy buena y que mis alumnos aprendieran todo lo que les enseñaba. Así que pensé en diferentes maneras de enseñar, disertaciones, videos o incluso algunos juegos. Una vez, un alumno hizo la primera oración y pidió que pudiera sentir el Espíritu durante la clase. Y sé que eso es obvio, ¿no? Lo escuchamos todo el tiempo. Pero en ese momento, esa oración cambió mi corazón y pensé, eso es lo que los alumnos necesitan. Están aquí para sentir el Espíritu. Soy uno de los maestros de una clase grande de primaria donde tenemos algunos alumnos con necesidades especiales. Afortunadamente, recibimos una excelente capacitación de nuestra presidenta de la primaria donde nos enseñó cómo no todos los niños aprenden de la misma manera. Algunos de ellos son muy físicos y necesitan sostener algo o hacer algo. Y para otros, la forma de aprender es visualmente y cosas así. Por lo que nosotros tres a cargo de la clase pensamos al respecto y oramos para saber cómo podíamos llegar desde donde nuestros niños están trepando unos sobre otros o saliendo por la ventana. A entregarles algo que puedan aprender sobre el Salvador y otras cosas que les ayudarían a estar involucrados y comprometidos en el salón de clases. Y fue así como tuvimos grandes experiencias con ellos y compartimos lecciones muy interesantes. Soy de Brasil y soy maestro de instituto. Un día, en una clase de instituto, durante la pandemia, debimos tener nuestras clases en línea. E invité a todos, pero aún así solo apareció un estudiante. Y ese estudiante tenía muchas preguntas porque era un miembro nuevo. Y ese día, escuchando los susurros del Espíritu, pude ayudar y resolver muchas de sus dudas. Estoy muy feliz porque hoy se prepara para servir en una misión. Recientemente, me dieron la asignación de hablar sobre un periodo difícil de mi vida, un periodo de duelo. Y la manera en que enfrenté esa asignación de hablar fue centrarme en el ejemplo del Salvador. Reflexioné en los muchos periodos de pesar que el Salvador atravesó y en cómo les hizo frente. Me di cuenta de que al centrarme en Él y en cómo afrontó esas circunstancias personales, todo lo que atravesé realmente fue para mi beneficio. Y me di cuenta de que todo fue parte de un amoroso Padre Celestial que nos ama de forma perfecta, sin importar lo que nos toque atravesar. En mi enseñanza, terminé pidiendo más ejemplos. Veía conexiones en las que hablábamos sobre una doctrina, y luego yo les pedí a las jóvenes que vieran las conexiones. Un ejemplo fue una jovencita a la que le pregunté, por ejemplo, ¿dónde ves al Salvador en la Santa Cena? Acabábamos de hablar de la Santa Cena, y ella se le encendió el foco cuando ella suspiró y dijo, cuando miramos la mesa sacramental, estamos mirando su cuerpo. Y ella tuvo una experiencia en la que, aunque tenía solo 17 años, jamás había relacionado al Salvador de ese modo. Y gracias a eso, a que preparé personalmente ese camino, comencé a verlo más a Él, y fluyó de mí de forma natural. Cuando estaba en mi misión, aprendí a siempre estar listo para escuchar las impresiones del Espíritu. Me ayudaba a entender la voz del Espíritu, y me ayudaba a entender a mis investigadores y enseñarles de acuerdo con el Espíritu. Como hermana ministrante, al orar por nombre, por cada una de las hermanas a las que debo ministrar, puedo sentir un mayor amor hacia ellas, y también puedo sentir el amor que el Salvador tiene. Siempre tratamos de enfocarnos en Jesucristo, y he notado que cuando nos esforzamos por enfocar la clase en Jesucristo, en sus símbolos, en las sombras que vemos en las Escrituras que representan a Él, provoca que los alumnos intencionalmente identifiquen a Jesucristo en las Escrituras, y cómo eso les impacta en sus vidas. Tenemos dos hijas mayores que participan mucho en nuestro estudio de Ven, Sígueme, pero nuestra tercera hija era algo tímida y no compartía mucho. Durante la semana vi que ella hacía dibujos de lo que estábamos hablando, y pensé que sería una manera maravillosa de ayudarla a sentir que ella podía contribuir. Así que la invité a compartir esos dibujos con nosotros, y cada semana tenía nuevos dibujos de todas las cosas que estábamos hablando. Luego comenzó a compartir su testimonio junto con esos dibujos y a escribirlo. Fue una manera maravillosa de ayudarla a sentirse valorada, y que puede contribuir en las cosas que estábamos hablando, y definitivamente nos ayudó a todos a desarrollar nuestro testimonio. El Salvador nos enseñó a amar a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros alumnos. Entonces, me gusta mucho interesarme por sus especialidades, por sus actividades fuera de la iglesia. Me gusta mucho también interesarme cuándo son sus fechas de cumpleaños, aprenderme bien sus nombres, para poder dirigirme a ellos como las personas especiales que son, como hijos especiales de nuestro Padre Celestial. Me preocupo por ellos. Si uno de ellos no asiste a la clase, yo le localizo personalmente, y siempre estoy al pendiente de cada uno de ellos. Como obispo, trabajo mucho con los jóvenes, y creo que la mejor manera de ayudarlos es centrándonos en Jesucristo. Para hacer eso, utilizo el programa de desarrollo personal que está diseñado para todos los jóvenes. Tengo un joven que no asistía a seminario, y pensé que ayudarlo a comprender la necesidad de llegar a ser como Jesús definitivamente lo ayudaría. Así que organizamos una actividad sobre el desarrollo personal, y luego de la actividad, llegó a asistir a seminario de forma regular. Así que entiendo que si queremos que los jóvenes crezcan espiritual y temporalmente, podemos ayudarlos a centrarse en llegar a ser como Jesús. Hola, yo soy un maestro de la primaria, enseño a niños, soy de Guatemala. Todos son distintos, y algunos de ellos, algunas veces, están muy imperativos, y puedo sentir cómo el Jesucristo desea enseñarles a cada uno de manera especial para ellos. Y yo recuerdo un momento en el cual uno de los niños estaba muy, muy, muy inquieto, realmente era un niño con mucha energía, y poder invitarlo a él a ser mi asistente dentro de la clase. Entonces, esa energía la aproveché para poder enseñarle a los demás niños. Y de esa manera, yo sé que Jesucristo, con cada uno de nosotros, Él nos enseña de maneras específicas para que nosotros podamos aprender. Yo testifico que Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos ama a cada uno de nosotros, y lo podemos sentir cuando compartimos su Evangelio. Mi queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, ¡qué gran momento de estar para estar juntos en este maravilloso video! Los miembros de la Iglesia, que todos, no importa de qué edad, servimos al Señor enseñando. Mis queridos amigos, estoy tan agradecido por estar con mis personas favoritas, los maestros del pasado, del presente y del futuro. Dado que todos son maestros de una forma u otra, creo que mi grupo de personas favoritas es bastante inclusivo. Amo a los maestros. Me encanta estar con ellos. Les debo muchísimo a los maestros que me ayudaron a ser y a llegar a ser lo que soy hoy en día. Hace cientos de años que los eruditos estudian lo que hace que un maestro sea excelente, y han propuesto, fomentado y publicado ampliamente sus teorías sobre lo que hace que una experiencia de aprendizaje sea exitosa. He pensado toda mi vida y he aprendido acerca del maestro más grandioso de todos los tiempos, Jesucristo. Durante la mayor parte de los últimos dos mil años, no creo que haya pasado ni un solo segundo en el que sus enseñanzas no hayan sido atesoradas, estudiadas, meditadas, repetidas y ejemplificadas de alguna manera en el mundo. ¿Y no es esa la meta de todos los maestros? ¿Marcan una diferencia duradera para bien? ¿Bendecir la vida de otras personas mucho más allá de una lección o de un salón de clases? Ese es exactamente el tipo de influencia de Jesús de Nazaret en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué mejor ejemplo podríamos estudiar? Si aprendemos de Él, sea cual sea nuestra situación en la vida, no solo mejoraremos como maestros, sino también mejoraremos como seres humanos. Así que, tengo el privilegio y honor de hablarles hoy acerca del Salvador, porque la mejor manera de llegar a ser un mejor maestro es llegar a ser un mejor seguidor de Jesucristo. Cuando era piloto de avión, cada vez que me sentaba en el asiento del capitán, tenía el mismo pensamiento. Llevar a salvo a nuestro destino, a la tripulación y a mis pasajeros. Ese objetivo requería concentración y atención. Para mantener ese enfoque, los pilotos llevan a cabo una serie de verificaciones previas al vuelo, con la que ensayan los procedimientos de seguridad y examinan la funcionalidad de los instrumentos y la fiabilidad mecánica. Cada punto de la lista de verificación es algo que el piloto ha hecho cientos, si no miles de veces. Un piloto experto nunca supone que, dado que ha volado cientos de veces, no es necesario molestarse en hacer esa verificación o darle solo una mirada rápida. La verificación disciplina a los pilotos para que mantengan su enfoque en las cosas esenciales que hacen que un vuelo tenga éxito. Así como un piloto tiene un propósito rector específico, nosotros también lo tenemos como maestros de la Palabra. Traer almas a Cristo. Cada vez que tenemos una oportunidad de enseñar, esa meta debe ser lo más importante en nuestra mente. Como maestros, ¿tenemos una lista de verificación para ayudarnos a estar centrados en nuestro objetivo sagrado? Sí. Este mes, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días publicará una versión revisada de Enseñar a la Manera del Señor. Es una guía para todos los que enseñan el Evangelio, tanto en el hogar como en la iglesia. Estará disponible en 70 idiomas en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Los ejemplares impresos le seguirán en los próximos meses. Este recurso se basa en la vida y las enseñanzas de Jesucristo como una guía e inspiración para los maestros. Nos ayuda a centrarnos en enseñar de la manera que Él enseñó. Enseñar a la manera del Salvador ayudará a todos los que enseñan. Puede proporcionar inspiración e instrucción a padres, vecinos, hermanos y hermanas ministrantes, misioneros, a todos los discípulos de Jesucristo. El discipulado es amar, cuidar, bendecir y elevar a los demás. Y eso significa enseñar. En otras palabras, si están tratando de amar y servir como lo hizo Jesús, entonces son maestros. Y enseñar a la manera del Salvador es para ustedes. Espero que lo consideren un tesoro, tanto si son nuevos en este camino o si llevan muchos años recorriéndolo. En la parte tres de este recurso hay una autoevaluación, una lista de verificación de vuelo, que puede ayudarnos a centrarnos más en nuestros esfuerzos para enseñar. Conducirá a la introspección, revelará puntos ciegos y dará inspiración sobre maneras en que podemos mejorar. Puede ser tan útil para los maestros como la lista de verificación lo es para los pilotos. Si me permiten ser su copiloto en la cabina, por así decirlo, me gustaría realizar con ustedes una verificación previa a la enseñanza. Los invito a sacar una libreta metafórica y a considerar cómo se evaluarían a sí mismos en cada aspecto. Esta autoevaluación puede ser una gran bendición hoy y cada vez que se preparen para enseñar a la manera del Salvador. El primer punto en nuestra lista de verificación es centrarse en Jesucristo. Es una oportunidad para reflexionar si el Salvador realmente es el centro de nuestra enseñanza. Consideren estas preguntas. ¿Enseño acerca de Jesucristo sin importar lo que esté enseñando? ¿Hago hincapié en el ejemplo de Jesucristo? ¿Ayudo a los alumnos a reconocer el amor y el poder y la misericordia del Señor en sus vidas? ¿Ayudo a los alumnos a esforzarse consistentemente para llegar a ser más como Jesucristo? Son preguntas profundas. Seamos realistas. El Evangelio es tan amplio que podríamos pasar toda una vida estudiándolo, y apenas rascaríamos la superficie. Imaginen pintar un blanco tan alto y ancho como el costado de un gigantesco edificio de madera que podría representar la amplitud del Evangelio. Todos tenemos nuestros pasatiempos favoritos del Evangelio, cosas que nos interesan. Períodos de la historia, programas de la Iglesia, temas doctrinales. Podrían lanzar dardos hacia ese blanco gigante, y dondequiera que impacten, podrían afirmar que están dando en el blanco de enseñar el Evangelio. Pero por más grande que sea el blanco, el objetivo, el centro del blanco, es pequeño. No se nos dio por comentarios, encuestas, ni opinión, ni debates. El Salvador mismo nos lo dio, y ese, ¿cuál es? ¿Cuál es? Amar a Dios y amar a los demás. Ese es el centro. Otras cosas pueden ser interesantes para nosotros, incluso pueden ser importantes, pero no son el centro. Son el reparto del elenco, son el plato secundario del menú, las chispas del pastel. Pueden agregar sabor o variedad, pero no son el plato principal. Ahora, ¿cuál es entonces nuestra meta en la enseñanza? ¿Cuál? Nuestra meta es ayudar a aquellos a quienes enseñamos a acercarse a Cristo, aumentar su conocimiento y amor por Dios, y servir a Dios al ser compasivos con todos sus hijos. Ese es el centro. ¿Y dónde encontramos nuestro mayor ejemplo de amar a Dios y a los demás? En la vida y las enseñanzas de nuestro Salvador y Redentor. Al traer almas a Cristo, les ayudamos a aumentar su fe y amor por Dios, y les ayudamos a aumentar su compasión y amor por los demás. Cada vez que nos sintamos tentados a desviarnos y distraernos con algún otro tema que pueda parecernos interesante, debemos preguntarnos, ¿me centro en el Salvador sin importar lo que esté enseñando? Lo que estoy enseñando ayuda a los demás a aumentar su amor por Dios y a demostrar ese amor al amar y servir y aplicar las enseñanzas del Salvador en nuestras vidas. Como maestros, podemos hablar con lenguas de ángeles, podemos entretener, deleitar, divertir y asombrar, pero si no nos mantenemos centrados en Jesucristo, traspasamos lo señalado, y nuestra enseñanza es sólo una sombra de lo que debería ser. Siempre mantengan el enfoque en nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. La segunda categoría de la lista de verificación es amar a quienes se enseña. Esta categoría de la lista de verificación nos permite reflexionar sobre nuestros propios motivos como maestros, y nos recuerda que debemos mantener el corazón centrado en amar y valorar a aquellos a quienes enseñamos. Estas son algunas preguntas a tener en cuenta. ¿Me esfuerzo por ver a los alumnos de la manera en que el Salvador los ve? ¿Trato de conocer a quienes enseño? ¿De comprender sus circunstancias, necesidades y fortalezas? ¿Oro por los alumnos por su nombre? ¿Creo un ambiente seguro donde todos se respetan y saben que se valoran sus contribuciones? ¿Busco maneras apropiadas de expresar mi amor? Escuché acerca de una mujer que era una gran maestra de secundaria. Había pasado años desarrollando su método de enseñanza y había contribuido significativamente a la vida de los alumnos. Sabía cómo manejar perfectamente el grupo de esa edad. Un año, participó en un programa de escuela de verano en el que enseñó a alumnos mucho más jóvenes, niños de cinco años. Por supuesto, los niños estaban emocionados y llenos de energía al entrar en su salón de clases. Eran ruidosos y risueños. Gritaban, corrían entre los escritorios y se perseguían unos a otros. Esa maestra, para llamar al orden, utilizó su voz de maestra, que sabía que funcionaba con los estudiantes de secundaria para que se calmaran y se sentaran los chicos. ¿Y qué sucedió? Todo el salón se quedó en silencio. Los niños de inmediato dejaron lo que estaban haciendo y, con asombro, corrieron a sentarse, todos excepto dos. La primera, una niña pequeña, cayó al suelo y comenzó a llorar. Aunque la maestra ni siquiera sintió un rastro de ira hacia ella, la niña sintió que debió haber hecho algo muy malo y que se convirtió pobrecita en un charco de lágrimas. El segundo, un niño pequeño, miró a la maestra con temor y corrió hacia la puerta, por donde desapareció en el pasillo a la velocidad de la luz. La maestra se preguntaba si él regresaría. Ese día, la maestra aprendió una lección importante. Las técnicas que usaba con los adolescentes no funcionaban bien con los niños pequeños. Y esa es una lección para nosotros también. Cada persona a la que enseñamos es un hijo de Dios y tiene una personalidad. ¿Las vemos, como lo hace nuestro Padre Celestial, como personas únicas con sus propios pensamientos, sentimientos, pruebas y dificultades? ¿Estamos creando un ambiente de aprendizaje seguro, un lugar donde cada persona pueda sentirse segura y aceptada? Sea cual sea nuestra lengua materna, ¿saben nuestros alumnos que hablamos el idioma universal del amor? ¿Saben que los valoramos, tenemos compasión por ellos y los respetamos? El Salvador pasó gran parte de su tiempo con los marginados y los desterrados de la sociedad. Él podría haberlos ceremoniado y condenado. En lugar de ello, los abrazó, los sanó y los consoló. Sí, les enseñó a irse y no pecar más. Pero con los enfermos, los pecadores y los discapacitados, Él habló y actuó con amor, compasión y respeto. Él nos ve a cada uno de nosotros como hijos e hijas del Dios Todopoderoso, no debajo de Él, sino con el potencial eterno de andar a Su lado en gloria. El gran escritor cristiano, C.S. Lewis, se hizo eco de esta perspectiva cuando enseñó, diciendo, es algo serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Recordar que las personas más aburridas y menos interesantes con las que puedas hablar algún día podría ser una criatura que, si la vieras ahora, te sentirías fuertemente inclinado a adorar. Y Él continuó, Cuando tratamos a los demás con ese tipo de respeto, reflejamos el ejemplo de Jesucristo. Como Él amó, nosotros amamos. Como Él elevó, nosotros elevamos. Como Él enseñó, nosotros enseñamos. Recordemos, amar, respetar y elevar a quienes enseñamos. La tercera categoría de la lista de verificaciones es, enseñar por el Espíritu. Consideren estas preguntas. ¿Me preparo espiritualmente para enseñar? ¿Sigo las impresiones espirituales en cuanto a las necesidades de los alumnos? ¿Creo un entorno y brindo oportunidades para que los alumnos sean enseñados por el Espíritu? ¿Ayudo a los alumnos a buscar, reconocer y actuar de acuerdo con la revelación personal? ¿Doy testimonio a menudo y aliento a los alumnos a hacer lo mismo? A menudo trato de recordar que en todos mis esfuerzos por enseñar el Evangelio y llevar a las personas a Jesucristo, no puedo convertir a nadie. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Podemos decir las palabras, pero la conversión es una cuestión del Espíritu. Sucede cuando el Espíritu Santo toca el corazón y una persona responde a su influencia al seguir al Salvador. Si debido a palabras persuasivas o argumentos bien razonados, alguien se convence de seguir a Jesucristo, esa convicción puede ser tan fugaz como la semilla que cae en pedregales. Nuestro trabajo no es convertir. Esa no es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es enseñar las buenas nuevas de Jesucristo y Su Evangelio, que se ha restaurado en nuestra época, y es nuestro trabajo apoyar y validar nuestras palabras con nuestras obras honestas y sinceras. Con nuestros actos, como los llevamos a cabo en nuestra vida. Si alguien responde a lo que enseñamos, queda entre esa persona y Dios, pero podemos ser un puente que la conecte con el Espíritu Santo. Podemos ser la ventana mediante la cual el Espíritu Santo entrará en su vida. Nuestras palabras y acciones pueden enseñar la doctrina de Cristo de una manera que ayude a los alumnos a experimentar la intercesión del Espíritu Santo. Como enseñó el elder Dallin H. Oaks, el estudio y la razón pueden hallar la verdad, pero sólo la revelación puede confirmarla. En ocasiones, vamos como sonámbulos, pero me gustaría repetir lo que acabo de decir. El estudio y la razón pueden hallar la verdad, pero sólo la revelación puede confirmarla. Y ahora sí, en ocasiones, tenemos que reconocer que vamos como sonámbulos por la vida. Vemos cosas, pero apenas las recordamos, anuncios, cítate Pinterest, incluso señales de tránsito. La mayor parte de ellas se derraman sobre nuestra mente sin penetrar el corazón. Pero si el Espíritu Santo habla a nuestra alma, no podemos olvidarlo, porque nos cambia. Él nos cambia, a cada uno, en forma individual. Recuerden lo que dijo José Smith después de leer Santiago 1.5. Ningún pasaje de las Escrituras jamás penetró el corazón de un hombre con más fuerza que éste en esta ocasión, el mío. El Espíritu puede tomar un pensamiento común y corriente, declarado de una manera común y corriente, y hacer que arda como fuego. La conversión de otra persona no depende de nuestra elocuencia ni dominio de las Escrituras. No depende de cuán bien enseñemos o defendamos la doctrina. No depende de nuestra inteligencia, carisma, ni dominio del idioma. Todo lo que tenemos que hacer es esforzarnos por saber por nosotros mismos. Luego, nuestro Padre Celestial nos invita en todo tiempo a abrir nuestra boca para declarar Su Evangelio con el son de regocijo. Si lo hacemos, el Espíritu Santo testificará de la verdad. No tenemos que ser nada más o menos que quienes somos, hijos de Dios y seguidores de Jesucristo. ¿Pueden expresar con regocijo su amor por el Salvador, su Evangelio y su Iglesia? Si hacemos su parte, el Espíritu hará la suya. Esa es la manera en que enseñamos por el Espíritu. El cuarto punto de nuestra verificación previa al vuelo es enseñar la doctrina. No cualquier doctrina, por supuesto, sino la doctrina que Jesucristo recibió de Su Padre. El Salvador dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió». Para evaluar cuán bien están siguiendo Su ejemplo, consideren estas preguntas. ¿Aprendo la doctrina por mí mismo? ¿Lo que enseño procede de las Escrituras y de las palabras de los profetas de los últimos días? ¿Ayudo a los alumnos a reconocer y comprender las verdades de las Escrituras? ¿Me centro en las verdades que edifican la fe en Jesucristo? ¿Ayudo a los alumnos a encontrar relevancia personal en la doctrina? En nuestra dispensación, el Señor ha dicho, «Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará». ¿Cuál es la doctrina que debemos enseñar? Es la palabra que procede de las Santas Escrituras y de la boca de los apóstoles y profetas. Son ellos los que tienen el derecho y la autoridad para exponer y aclarar la doctrina. Y es por medio de ellos que Dios siempre ha declarado Su palabra, dando guía y entendimiento a Sus hijos. La doctrina central y salvadora de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es que Jesús es el Cristo, el Salvador y Redentor de todos. El apóstol Pablo, que vio y estuvo en comunión con el Salvador resucitado, escribió a los corintios, «Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, que Jesús el Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que apareció a Cefas, y después a los doce». Se nos manda asirnos a la Palabra de Dios, que es viva y poderosa, y guiará al hombre de Cristo por un camino estrecho y angosto, y depositará su alma, sí, su alma inmortal a la diestra de Dios en el reino de los cielos. Como maestros, no debemos avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo. Más bien, debemos alzar la voz con gozo al enseñar Su doctrina, aun cuando parezca una piedra de tropiezo para algunos y locura para otros. Ahora, el último punto de nuestra lista de verificación es fomentar el aprendizaje diligente. Este punto es un recordatorio de que la enseñanza diligente que hacemos es sólo la mitad de la ecuación. La otra mitad, quizás la más importante a largo plazo, es el aprendizaje diligente de nuestros alumnos. Estas son algunas preguntas para ayudarnos a evaluar si nuestra enseñanza diligente conduce al aprendizaje diligente. ¿Ayudo a los alumnos a asumir la responsabilidad de su aprendizaje? ¿Animo a los alumnos a estudiar el Evangelio diariamente? ¿Aliento a los alumnos a compartir las verdades que están aprendiendo? ¿Invito a los alumnos a vivir lo que están aprendiendo? Dios nos creó para que lleguemos a ser seres de luz y gloria, y para llegar a serlo. Nuestros espíritus necesitan aliento constante. Cuando estudiamos y meditamos las palabras de los profetas de Dios, bebemos del agua viva y nos deleitamos en las palabras de Cristo. No basta con sólo leer las palabras, debemos escucharlas, debemos meditarlas e interiorizarlas. Parafraseando un proverbio, Enseña el Evangelio a un hombre y lo bendecirás por un día. Enseña a un hombre a deleitarse en la palabra de Dios y a conectarse con el Espíritu Santo y lo bendecirás por toda la vida. Es mediante este proceso de inspiración y revelación personal que edificamos nuestra vida sobre la roca de nuestro Redentor. Es entonces que el Evangelio de Jesucristo puede llegar a ser un ancla del alma. Enseñar el Evangelio es importante. Enseñar a los demás a sumergirse en la oración, buscar el Espíritu y aplicar lo que han aprendido es igualmente importante. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, queridos y preciados maestros, gracias por su fidelidad y sus deseos de hacer el bien. Muchas, muchas gracias. Gracias por las muchas horas que con gozo dedican a prepararse, ministrar y enseñar a otras personas acerca del Evangelio. Los invito a estudiar la nueva guía Enseñar a la Manera del Salvador y a utilizar la autoevaluación para recordarles su propósito. Hermanos, al aferrarnos a la Palabra de Dios y enseñar a los demás a hacer lo mismo, enseñando a la Manera del Salvador, demostramos nuestro amor por Dios y por nuestros semejantes. Y al andar por ese camino estrecho y angosto, participamos en ese llamamiento santísimo de dirigir nuestra propia alma inmortal y las almas de los demás hacia la diestra de Dios en el reino de los cielos, para sentarse con Abraham, con Isaac y con Jacob, y con todos nuestros santos padres, para no salir más. Que Dios los bendiga, mis compañeros maestros, mis queridos amigos, mis queridos siervos, por sus obras sinceras para enseñar a la Manera del Salvador. En el santo nombre del Maestro más grande de todos los tiempos, el nombre de nuestro Maestro, el nombre de Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por la oportunidad que hemos tenido este día de poder estar presentes y poder escuchar a Lelder Uchtdorf mientras nos ha enseñado sobre el maestro de maestros y nos ha mostrado cómo podemos mejorar en nuestro servicio como maestros en tu reino. Agradecemos el privilegio y agradecemos por lo que hemos aprendido, agradecimos por lo que hemos sentido. Agradecemos por la inspiración que ha llegado a nosotros. Es nuestro deseo, Padre Celestial, como tus hijos. El poder enseñar el Evangelio de Jesucristo de manera más efectiva en nuestros hogares, en cada oportunidad en la iglesia y en seminario e instituto, y en todos los aspectos de nuestras vidas. Que sigamos el ejemplo del Salvador y enseñemos de acuerdo a Él. Agradecemos por este nuevo recurso de enseñar a la manera del Salvador que se nos ha otorgado, y buscamos la oportunidad de recibirlo, de poder leerlo y estudiarlo, y convertirlo en una prioridad al aprender y al enseñar. Según tu voluntad, te amamos, Padre Celestial, amamos el Evangelio, y agradecemos todo. Te agradecemos por el privilegio de estar en estos momentos, y por la santidad y por el espíritu que hemos sentido. Expresamos esto a ti con mucho amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.